cómo poner el porcentaje de la batería en samsung galaxy s6 si quieres poner el porcentaje de la batería en tu s6 y no sabes cómo lo puedes poner en este vídeo te voy a enseñar a que lo pongas y además lo voy a explicar rápido como hago en todos los vídeos lo primero tienes que buscar la aplicación de ajustes cuando encuentres ajustes entra dentro una vez que estés dentro de ajustes entras en el apartado de pantalla ahora que estamos dentro de pantalla vamos a bajar hasta que encontremos el apartado de barra de estado cuando estés dentro de barra de estado la última opción mostrar porcentaje batería simplemente vamos a activar esta opción y como puedes ver ya aparece si tienes un samsung te invito a que te suscribas al canal te agradecería mucho me gusta y como te he dicho sobre todo que te suscribieras hasta la próxima